Con tal de poder entender temas que veremos a futuro en este taller, se hace necesario aclarar lo que por ley se entiende como salario. Y es que teniendo como punto de partida el hecho que es una contraprestación que recibe el trabajador por sus servicios, independientemente de la modalidad que se maneje, como salario mínimo, integral, en dinero o en especie, o si hablamos de unidades de tiempo por hora, semana o quincena, habrá que destacar unos aspectos generales que por ley nos indican que un pago corresponde a salario o en su efecto no lo hace. Y es que según la ley no solamente constituye salario la remuneración fija, es decir, esos valores que nos cancelan de forma fija en un periodo de tiempo, como por ejemplo si a mi me cancelan 600.000 por mes y todos los meses es el mismo valor, eso sería una remuneración fija o una remuneración variable, como por ejemplo cuando en un mes me gano 200, en otro 300 y en otro 400, sino que adicional a esos valores debo tener en cuenta como parte de mi salario algunas primas, y en este caso no hablo de la prima legal de servicios, sino de algunos valores que se pueden estipular por medio del contrato como salariales, sobre sueldos, bonificaciones habituales, como por ejemplo los pagos en especie o en dinero que me llegan mes tras mes, en definitiva el trabajo suplementario o horas extras dará base de mi salario, también los valores correspondientes a los días de descanso, los porcentajes de ventas y las comisiones también hacen parte del salario. Adicional a eso, entre empleador y trabajador pueden pactar una serie de sumas que pueden constituir salario, por lo que deberé tenerlas en cuenta, así como también deberé tener claro que respecto de los viáticos, y esta vez con relación a los viáticos accidentales, diré que no constituyen salario, mientras que los viáticos permanentes solamente constituyen salario la parte destinada a manutención y alojamiento. Los viáticos que se destinan, por ejemplo, para gastos de representación o transporte, no deberán computarse como salario, y para que esto no sea realmente transparente para la autoridad, lo que debo hacer al momento de desembolsar unos viáticos, es especificar por medio de un documento, qué parte corresponde a manutención y alojamiento, y qué parte a transporte o gastos de representación, entre otros. Ahora respecto de auxilio de transporte, solo quiero anotar que constituye parte de mi base para la liquidación de prestaciones sociales, mas no se considera salario, y esto lo veremos en detalle a continuación. Al momento de liquidar mi nómina, también deberé tener en cuenta una serie de pagos o remuneraciones que no constituyen salario, y dentro de ellas tenemos las sumas por mera liberalidad u ocasionales. Estos son esos dineros que recibimos, no por la prestación de nuestro servicio, sino que en un momento determinado el empleador quiso otorgárnoslos, o que además son demasiado ocasionales, es decir, muy de vez en cuando en el tiempo. También deberemos hablar de las sumas que recibe un empleado y que no tienen el objeto de aumentar el patrimonio, como por ejemplo un auxilio de transporte, algún gasto de representación, como dijimos anteriormente, dineros para compras que no son para el empleado, sino que son para la empresa, entre otros valores, que en definitiva se le entregan al empleado, sin embargo no le aumentan el patrimonio en sí. También habrá que tener en cuenta beneficios o auxilios habituales que las partes hayan acordado en el contrato, como por ejemplo primas extralegales, o primas de vacaciones o de navidad, que se hayan estipulado expresamente como no salariales. Tampoco harán parte de mi salario las prestaciones legales, como por ejemplo la cesantía, la prima, el auxilio por enfermedad, la maternidad, entre otras primas legales, que deberé excluir de mi base salarial. Tampoco deberé tener en cuenta los suministros en especie, cuando se pacte que no tendrán carácter de salario, por ejemplo la alimentación, el vestuario de alojamiento, y otros conceptos que además deberé excluir como vacaciones, subsidio familiar, participación en utilidades, viáticos accidentales, los viáticos permanentes en la parte que corresponde a transporte y representación, como habíamos hablado hace un momento, los elementos de trabajo, como por ejemplo herramientas, que podrían entenderse como salario en especie, sin embargo en este caso no aplicaría, puesto que son pertenencias de la empresa, las propinas, y en algún momento la indemnización por terminación de contrato. Como sabemos en algunas ocasiones las empresas dan por terminado a los empleados el contrato sin justa causa, y en esos casos usualmente da lugar a una indemnización. Esas indemnizaciones como dije no hacen parte de mi base salarial. Y respecto de lo que es o no salario, habrá que considerar en todo caso y cuando existe incertidumbre, partiendo del punto de que si una suma o especie de edad tiene el carácter de retributivo u oneroso, será salario, esto es, que sea una retribución directa al servicio prestado. Es decir, que si a mí me están pagando por prestar un servicio, esto usualmente debo considerarlo como salario, por lo que cumple con el carácter de retribución directa. Además, para que se considere salario, no deberá tener el carácter de gratitud o de liberalidad, como por ejemplo cuando me hacen un pago, no como contraprestación de mi servicio, sino por mera voluntad del empleador, por lo que si recibo un pago con ese carácter, no tendrá la calidad de salario. Adicionalmente a ello, si quiero considerar un pago como salario, este deberá aumentar mi patrimonio, es decir, que sirva para suplir mis necesidades de acuerdo a lo que ya habíamos explicado anteriormente. Y por último, el concepto de habitualidad ayudará en muchos casos a establecer si es o no salario. Es decir, que si semanalmente recibo un pago por un concepto específico, este deberé considerarlo como salarial en la mayoría de los casos, obviamente teniendo en cuenta los acuerdos que se pueden haber hecho específicos entre trabajador y empleador o de acuerdo a las políticas de la empresa.